Virgo, bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotarot. En esa lectura vamos a ver a lo que viene para ti en el trabajo, dinero, amor, el mensaje de tus arcángeles y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Y el arcángel que te acompaña estas semanas, Virgo, es el arcángel Metatron, la carta de la carroza. Veo avance, veo progreso para ti durante estas semanas. Las cosas que estaban estancadas van para adelante, avanzan, van a seguir el camino hacia el éxito. El número divino en tu vida es el número 7. Te veo con determinación, con control, tomando finalmente el timón de tu vida, dirigiéndote hacia ese lugar que sueñas, que anhelas, no permitiendo que nada ni nadie continúe obstaculizando tu camino. Porque ahora, hey, vas a sentirte en control. Vas a tener reconocimiento, progreso, avance. Tu vida personal y profesional va a dar un gran giro, Virgo. Vamos a ver cuáles son las energías también que vienen para tu vida. Tenemos la carta de la voz interior. Tu intuición, tu voz interior durante este periodo de tiempo va a estar afinada con el universo, recibiendo mensajes divinos. Así es que presta atención. Está atenta, atento a tus sueños, a lo que está sucediendo a tu alrededor. Las señales, sincronizaciones que puedas tener. Piensas en alguien, esa persona te llama. Escuchas una canción, tiene un mensaje para ti. Muy atentos, porque tu voz interior, tu guía, tu intuición va a estarte dando señales que te van a ayudar a tomar los siguientes pasos en tu vida. ¿Qué más? Tenemos la carta de el estrés. Te indica de qué momento también durante estas semanas que vienen, en este mes, de encontrar el balance, de encontrar ayuda. Porque si tratas de resolverlo todo, tú sola, tú solo, de alguna manera u otra, podrías entonces entrar en esta etapa de ansiedad, de preocupación, de estrés. Va a ser importante para ti confiar y empezar a delegar. Delegar en tu vida en general, como eso aplique para ti, ¿eh? Con tus familiares, con tus seres queridos, en el trabajo. Pero va a ser importante delegar. No tratar de hacerlo todo tú, porque si aplicas esa energía de hacerlo todo tú, ¿sabes? Vas a estar dividiendo tu atención en tantas cosas que de alguna manera u otra podrían fallar. Pero es preferible que estés en una posición en la cual delegues. Y que cada quien se haga responsable de ciertas cosas. Veo también como que hay algo muy importante en tu vida que pronto va a estar cambiando. Un tipo de rutina. Un tipo de... Constantemente tal vez tú eres quien hace todo. En tu casa, en tu vida. Como aplique para ti. Ya no más. Es el momento de que otras personas también aporten y ayuden. En la capacidad que tengan. Y siento que eso va a ser algo que tú vas a estar estableciendo durante estas semanas. Tú vas a decir, basta ya. No más. Qué interesante esa energía. ¿Cuál es el reto que se te puede presentar? Tienes la carta del hacia adentro. Fíjate. La primera carta que te salió en tus energías es la de la voz interior. La voz esa que uno tiene adentro. Y ahora te vuelve a salir otra carta que te indica hacia adentro. Hay ciertas cosas con esta energía que tu reto va a ser. Silenciar todas esas voces negativas a tu alrededor. Que van a estar resistiéndose al cambio que tú vas a estar implementando. Al cambio que tú vas a estar estableciendo. Que tú vas a estar viviendo. Silenciar esas voces negativas. Y mantenerte siempre enfocada, enfocado en ti. En el centro. En tu energía. No dudar. Con esto también me indican. Si quieres hacer cambios o ajustes en tus vidas. Consúltalo con Dios, con el universo. Con alguna persona que en tu vida de alguna manera u otra te pueda dar algún tipo de consejo. Objetivo. Que no esté involucrado o involucrada en las decisiones que tú vas a tener que tomar. Porque si consultas con alguien que está involucrado en las decisiones que tú tienes que tomar. Esa persona no va a ser objetiva. Porque va a comentarte en base a lo que le conviene. Me explico. Entonces aquí si te marcan como atención con quién vas a estar consultando. Con quién vas a estar probando tus ideas. La opinión de quién vas a estar buscando. Porque de alguna manera u otra podrían tratar de convencerte de que hagas algo que los beneficie a ellos. Atentos con eso. Vamos a ver qué más viene para ti. En el aspecto del trabajo, dinero, amor. Te invito a suscribirte. A seguirme para más. Depende donde estás viendo este video. Dale click ahí a suscribir. Al signo de más. Seguirme. Al like. Gracias. Para que de esa manera puedas estar pendiente cuando estoy publicando nuevos videos. Recibir esa energía y activarla en tu vida. Si estás trabajando, si estás buscando trabajo, las finanzas y el amor. Ya están las cartas sobre la mesa. Veamos. Si estás trabajando, eres independiente o tienes tu propia empresa. Tienes la carta de la reina de bastos. Con esto me están indicando una energía de alguien que está en control. Alguien que de alguna manera u otra podría estar. Mira que yo veo esta carta y me dicen tus guías. La manda más o el manda más. Hay alguien que se cree el manda más en el trabajo. Y esa persona que se cree que es la que manda. No manda ni un pepino. Aquí quien manda tal vez eres tú. Y hay alguien que quiere venir a pasarse por encima de ti. Y has estado permitiendo esa situación. O tú simplemente has estado así como que. No le presto atención a eso. No voy a perder mi tiempo con esa energía ni con esa persona. Aquí todo el mundo sabe quién soy yo y cuál es mi responsabilidad. Y qué es lo que yo estoy haciendo. Hay algo de eso allí. Pero me están indicando de que las cosas como no le pusiste un freno. Con anterioridad. Por esa energía de que no querías perder tu tiempo. Y está bien. Se van a estar saliendo un poquito de control en el trabajo. Sabes. Hay un dicho. Yo soy malísimo con los dichos. Pero tus guías me están colocando ese dicho de que los pájaros les disparan a las escopetas. Las cosas están al revés. Y eso que nos están marcando aquí. Aquí las cosas están al revés en el ámbito profesional. Hay alguien que quiere venir a darte direcciones a ti. Alguien que quiere venir a instruirte que es lo que tienes que hacer cuando eres tú. Quien tiene que dar las direcciones de lo que la gente tiene que hacer. Incluso si esto es tu negocio. Hay un proveedor. Hay un cliente que viene a mandar en tu negocio. ¿Qué pasa? No, no, no. No, 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 no. Hay una energía para algunos de ustedes con esto. Sale la frase esta. Que al final la agarré. Los pájaros no le pueden disparar las escopetas. Es al revés la cosa. Y solamente es la frase, por favor. Es la frase que viene a mi mente. Nada más. Cero violencia. Mucho amor. Y paz. Déjame ver cómo se resuelve esa situación del trabajo. Es que yo lo veo más que todo que alguien quiere pasar sobre ti en el trabajo. Y esto también puede aplicar. Tú dirás, bueno, pero yo no tengo una posición en mi trabajo de jefatura. Yo soy X persona. O sea, no soy jefa ni jefe. Esto puede pasar también en la misma línea horizontal tuya. Compañeros tuyos quieren venir a mandarte a ti. Cuando tú eres, ellos no son tu jefe. Me explico. Hay alguien que quiere venir a mandarte a ti en el trabajo, en el ámbito profesional. Que no tiene ni la experiencia. Ni los años. Ni la posición. Para decirte qué hacer. Y parece que algunos de ustedes han estado dejando eso pasar. Y es momento de poner un alto y decir. Mira, mamenteta. Para acá no pasas. Bien. La carta de los enamorados te sale con esta energía que me está indicando entonces de que eso se va a resolver. Y tal vez te indican con esa carta de los enamorados que, bueno, aquí está. Ahí están los enamorados. Te indica de que tomes un acercamiento un poquito, tal vez, más dulce. No como yo acabo de hacer aquí así. ¡Qué alto! ¡Paz! ¡Qué pasa! ¿Sabes? Es un ejemplo nada más. Pero te indican de que tomes un acercamiento un poquito más dulce del que yo acabo de tomar aquí contigo. ¿Sabes? Es más sweet, más relax. Ponga a esa persona en su lugar muy diplomáticamente. Con tu inteligencia que esa persona ni cuenta se va a dar que tú la estás estacionando en su lugar. Así. Bien. Si estás buscando trabajo, vamos a ver. Uh, tienes la carta del siete de espadas. Aquí marca que hay una energía de un trabajo que se te puede haber ido de las manos. Alguien más lo ha obtenido. Si estás a la espera o estabas a la espera de que te llamaran de un lugar en particular. Y te dijeron, sí, nosotros le llamamos. Y parecía que ya estaba todo listo para que entraras tú. Alguien le dieron el puesto a otra persona. De último minuto. Bueno, además, para cada uno de ustedes yo siempre deseo lo mejor y quiero lo mejor para ti. Mi misión es indicarte las cosas que veo. Y si yo veo que aquí había una oportunidad de trabajo para ti, que se la dieron a otra persona. Lo voy a decir. Pero a la misma vez, vamos a ver cómo se resuelve eso. Mira, tienes la carta del cuatro de copas. Esa persona a la semana o a los meses de haber entrado a ese trabajo se va a ir. Y con eso me están indicando entonces de que te van a llamar a ti para atrás. Ahora para decirte, hey, ¿sabes qué? Ah, mira. El puesto que te hemos ofrecido hace un tiempito o que se lo dimos a otra persona. Obviamente no te van a decir eso. Está disponible nuevamente y queremos ofrecértelo a ti. Lo tomas o lo dejas. Lo aceptas o no. Pones tu orgullo del medio. Pones una posición en la cual tú dices, no, yo me valoro, yo me respeto. Si ustedes no me reconocieron en un principio, entonces yo voy a buscar otra empresa. Es una decisión que solamente puedes tomar tú. Pero yo veo que aquí de un lugar donde el puesto te lo quitaron, era tuyo y te lo quitaron. Te van a llamar de vuelta porque la persona no dio la talla y se fue. Porque esa persona parece que la pusieron de a dedo. Amiguito, amiguita de alguien. ¿Y qué crees? No dio la talla. Déjame ver aparte de esto que más viene para ti en el trabajo. En general, ya fuera de este medio drama que hay aquí. Mira, sota de espadas, mantente firme. Viene una oportunidad para ti. No es una oportunidad de una posición como de jefatura o de liderazgo. Pero es una oportunidad en donde vas a poder crecer. Si viene algo mejor para ti después de esto. En las finanzas, vamos a ver. Durante estas semanas, uuuh, siete de oro. Es un dinero que has estado esperando. Se manifiesta, se concreta, lo vas a lograr recibir. ¿De dónde has estado esperando ese dinero? Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Pero un dinero que llevas tiempo esperando. Meses, tal vez años esperando que este dinero te llegue. Y no me marca como si fuesen resultados de un trabajo. Me marca más que todo que es un dinero que se te adeuda. Es lo que veo. Va a llegarte. Ya sea que el dinero te llega durante estas semanas. Dios primero, así sea. O que te llegan noticias y te dicen, ¿sabes qué? Mira, ya está resuelto esto. Vamos a entregarte el dinero. Toma tiempo el desembolso. Tres meses, pero es un ejemplo, es un ejemplo. Pero ya te llega la noticia y ya quedas como que sales de esas ascuas. Que sales como que estabas en el aire. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Me viene o no me viene el dinero? ¿Me lo dan? ¿No me lo dan? ¿Qué es lo que es? Esa energía termina. Y esa carta del 7 de doros me indica, es dinero que te llega. Para algunos de ustedes también podría ser, sí, podría ser un resultado de un esfuerzo, de un trabajo. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, cuando se hace trabajo con licitaciones, principalmente con energías como del gobierno, ellos demoran en pagar. O hay las publicitarias que también demoran en pagar. Demoran en pagar tres meses. Puede ser también un trabajo que tú hiciste, pero con algún tipo de empresa así. Como con el gobierno o con alguna publicitaria, con alguna de estas empresas que se toman este tiempo en pagar. Las publicitarias, por lo general, después de comerciales, después de hacer investigaciones de mercado, a veces demoran un mes, dos meses. Depende de la empresa en pagar. Pero te llega ese dinero. Y parece que esto tiene tiempo ya. Que no te habían pagado esa plata. Pero te la pagan. Bien, en el amor, tienes la carta del 8 de copas. Aquí hay alguien que se va. En el amor, o tú te vas o alguien se va. Y recuerda, mis queridos padawanes. No sé qué pasa ahí. En el amor no solamente es de pareja. El amor son amor propio, tus amistades, seres queridos, tu familia. En el amor aquí hay una energía de alguien que se va. Y alguien que deja todo atrás y que se está yendo. Puede ser tú también que tú tomas la decisión y dices, ¿sabes qué? Voy para otro lugar donde me quieran más. Tienes la carta de la emperatriz. Está esa energía. Alguien aquí podría también estar siguiendo. Y no sabe que viene un bebé en camino. Así que depende de quién seas tú que está viendo esta lectura. Tú puedes ser la persona que se va o la persona que se queda. Pero aquí veo que hay alguien que se va y no sabe que hay un bebé en camino. Y no se le va a decir tampoco que hay un bebé en camino. Es así como que, bueno, te fuiste, te fuiste. Bien. Porque escucho también algo de que alguien se va y regresa con un bebé. Hay algo de eso también. Alguien se va y regresa con un bebé. Se va sin bebé y regresa después de un tiempo con un bebé en las manos. Hay algo de eso. Podría ser algún tipo de noticia, tal vez, a nivel mundial, ¿no? Podría ser una predicción mundial, tal vez, lo que estoy viendo acá. Marca esa energía. Si eso no resuena contigo, entonces déjala ir. Ese mensaje no es para ti. Puede mantenerse solamente en esta energía de que alguien aquí que se está yendo. Podría esta persona estarse yendo, depende de quién sea, en tu familia. En la búsqueda de su pareja. Que está afuera. Entonces alguien que se conoce ya. Días importantes para ti. Los días martes van a ser importantes. Los números de la suerte, por si juegas al azar, tenemos el 19 o el 91. El 63 o el 36. Y el espíritu animal que te va a estar acompañando durante estas semanas. Vamos a ver cuál es. La pantera. Es el momento de reclamar tu poder. ¿Qué te ha estado diciendo la lectura durante todo este tiempo? No dejes que nadie pase por encima de ti. Reclama tu poder. Número divino va a ser el número 44. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y sobre todo abundancia infinita. Mua.